20 formas de acordarme de ti Me acribillan desde las esquinas de mi habitación Mientras que me agarro al derecho a la contradicción Y si deja de llover y sale un poco el sol y se ahoga mi pena Por detrás la luz que me construí En lo alto del pecho cuando te marchaste de aquí 20 formas de acordarme de ti Franco tireando en los rincones de mi habitación Mientras que me agarro al derecho a la contradicción Y si deja de llover y sale un poco el sol y se ahoga mi pena Por el traga luz que me construí en lo alto del techo Cuando te marchaste de aquí Y si deja de llover y sale un poco el sol y se ahoga mi pena Por el traga luz que me construí En lo alto del pecho cuando te marchaste de aquí Y si deja de llover y sale un poco el sol y se ahoga mi pena Y si deja de llover y sale un poco el sol y se ahoga mi pena Y si deja de llover y sale un poco el sol y se ahoga mi pena